Ladies and gentlemen, atentos, públicos al ser. FM Center y fiesta 106.5. La Salsera. Ser orgulloso en presentarles al DJ que te coloca lo mejor en salsa. Tiempo contado, el que me entrega sin importarte que te he casado. Amor prohibido, el que atondidas vivimos mi manzana mordida. Pura meremita y salas. Desde Caracas, desde Caracas, desde Caracas. Frente a ustedes, el que estremece tu piel y hace vibrar tu corazón. Tu corazón. Pasan los días y sigo pensando en ti, amor. Enamórate. Escucha la llamita. El temor me hizo perder. Y ahora ya no estás. ¡Ay, en vivo! Queda tiempo para amar de nuevo. Robarle una caricia al viento. El temor me hizo perder. En vivo, en vivo, en vivo. El DJ que la vuelve. Y como se llama, Dilo tú, Enrique Hoffman. ¡Ay, en vivo! 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 Prendieron con los años a ser nido en otra piel Estos labios se volvieron despiadados Estos ojos desconfirados Solo ver para creer En conciencia me enseñaron tantas cosas Mientras otras yo le di a mi corazón Con el tiempo fue pasando la tormenta Y en la calma de tu ausencia Sin pensarlo te olvidé Te olvidé De la manera más profunda que olvidé Cuando por fin pude dejarte en otra piel Cuando entendí que eras un rumbo equivocado Te olvidé Cuando al espejo de la vida me miré Y vi el futuro tan incierto que eras tú Sinceramente no recuerdo Cuando y donde solo sé que te olvidé ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando no estés? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando me encuentro solo? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Y que este adiós de hoy no es el final ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amanezca en vida? ¿Qué voy a hacer sin ti al despertar? Mis manos apretadas a tu ausencia ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor? Si te da Perdóname porque de mejor manera no te he dicho que te quiero Pero el tiempo y la distancia me han ganado la batalla Perdóname porque mil veces mis curidas te han fallado Y se estrellaron en las pruebas de otro cuerpo solitario Porque el amanecer de nuevo me sorprendió Queriendo acariciar el cielo En otra pie y en otro lecho Y sin poderme escapar bajo instinto animal Este amor me dejó sentimiento fatal Arañándome No puedo jugar al amante casual No puedo robarte la felicidad No puedo vivir engañado Si todo lo tengo a tu lado Perdóname Perdóname versa Pero queriendo realmente Ya me canse de tantas veces Repetirlo No se que en día Música 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 Necesito tu amor, necesito todo tu calor, tu sentido del humor. Música 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 Dices que no tengo agallas, que soy un payaso, que le doy de todo que estoy atrapado, y que ya ha cambiado mi forma de ser. Música 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 Yo te amo, 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 yo te amo. Tú eres mi vida, mi gran amor Te serví solamente para despertar sus celos Yo fui la pieza inocente con que se baste el anzuelo Yo fui la trampa dispuesta para el halcón de tu cielo Yo fui el amante confiado, tan entregado, tan ciego Que nunca tuvo sospechas de ser el tonto del juego Y yo pobre de mí, que te creía ilusionada Hoy veo que te serví como quien dice de cara a nada Con que atraer a aquel de quien seguías en secreto Enamorada fui la carnada Y cuando sorprendí con qué pasión él te miraba Creí en tu explicación de un viejo amor que ya no es nada Alguien con quien jugué, una inocente chiquillada Agua pasada Y esa estrategia mi vida Ven provocando sus celos Al fin te ha dado sus frutos Y se ha tragado el anzuelo Quizás un día lo utilices también a él de señuelo Como inocente reclamó Que te permita abrir fuego Sobre otra presa curiosa Que vuele bajo en tu cielo Y yo pobre de mí Que te creía ilusionada Hoy veo que te serví Como quien dice de cara a nada Con que atraer a aquel de quien seguías en secreto Enamorada fui la carnada Y cuando sorprendí con qué pasión él te miraba Creí en tu explicación de un viejo amor que ya no es nada Alguien con quien jugué, una inocente chiquillada Agua pasada Agua pasada Agua pasada Tengo el alma encadenada en dos pasiones Tengo el corazón caudivo en dos prisiones Perdido Perdido Unido Unido En dos te quiero Sin saber a cual amor le soy sincero Viviendo un solo sueño diariamente En dos partes En dos amores voy perdido Perdóname pero no sé qué hacer Si estoy con ella quiero estar contigo Si estoy contigo ya la quiero ver Vivo atrapado en dos amores Con el que tú te no sabes de quién Queriendo a veces que no me abandone Queriendo a veces a las dos perder Y siempre vuelves tú Ella y tú Ella y tú Ella y tú Y luego tú Y luego ella Y el corazón bueno enreda No tanto en dos cariños Con la mente divagando en dos sentidos Con el alma recorriendo dos caminos Sin rumbo En dos amores voy perdido Perdóname pero no sé qué hacer Si estoy con ella quiero estar contigo Si estoy contigo ya la quiero ver Vivo atrapado en dos amores Con la inquietud de no saber de quién Queriendo a veces que no me abandone Queriendo a veces a las dos perder Y siempre vuelves tú Ella y tú Ella y tú Ella y tú Y luego tú Y luego ella Y el corazón bueno enreda Y algo en día empezó a girar Y entonces Nos amamos sin sentido No entendí cuando me dijo No quiero que me busques nunca más Un rato de locura y nada más Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo una aventura Que piense en mí como yo en ella Dime cuando parará la lluvia En mi corazón Te contaré la historia Fue diferente a las demás La guardo en la memoria Herida que no cerrará jamás La conocí una tarde De esas que llueve sin parar Una mirada suya Y algo en mí empezó a girar Y entonces Nos amamos sin sentido No entendí cuando me dijo No quiero que me busques nunca más Un rato de locura y nada más Y ahora lluvia Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo una aventura Una aventura Que piense en mí como yo en ella Que no se burla de mis penas Y ahora lluvia Lluvia Una aventura Cuando parará la lluvia En mi corazón Y ahora lluvia Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo una aventura Debe ser que he sentido la fuerza de tu amor No te vayas corazón Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo una aventura Que piense en mí como yo en ella Que no se burla de mis penas Y ahora lluvia Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo una aventura Con su mirada me hizo despertar Y algo en mí empezó a mirar